Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Ah, aquí haciendo la media hora para seguir porque si no el libro no nos deja. ¿Les gusta mi blusa? La compré ahí en el Crown Shop de ahí de Florida. ¿Les gusta? Sí, me gusta el color. ¿Qué tal chicos? Hola Juven, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ah, aquí estoy en una resaria por el 49, aquí en Luciana. Voy a subir al 20. Hola compadre, ¿cómo está? ¿Qué anda? ¿Sí lo descargaron o no? Ahora me pinté muy negros mis ojazos. Hola señora Alex, ¿cómo le va? Ahí anda el chavito, miren. Está descansando el pobre. Vamos a caminar a un lugar. Ahí hay un letrero donde dice que hay cocodrilos. A ver si no por andar de curiosa. ¿Qué dice la curiosidad? Mato al gato, a ver si no nos sale uno de ese. Ah, ¿sabe qué corretiza? Vamos a pegar. Karina Contreras. ¿Sí era Karina o Carlita? Ah, no, Carlita, hola. No compadre, chin. ¿Ya ve? Le voy a ganar. Bueno, pero yo voy acá a Garland. Pero bueno, hola Carlos. Compadre, aquí está todavía. Ya se va a ir a su casita a descansar. No se acongoje. Hola, José. ¿Qué tal? Pechocho. Ay, Dios. No vino, no vino el vanidoso. Hola, señora Alex. Ya voy a la casita, señora Alex. Ya tengo casi semana y media fuera de mi casa y ya me toca descansar. Ya, he dicho. Caso cerrado. No, no me voy a descansar como día y medio. Porque, porque así es y pues a veces sí se puede y a veces no. Por allá, hasta el lago. Ahorita vamos a ir donde dice que hay cocodrilos. Gabriel, toques. Un día más, compadre. Un día más. Oigan, ¿vieron las resarias que hay aquí? En Florida. Increíble. Grandísimas. Las casas con unas yardotas. Híjole. Los niños no tienen con qué. ¿Dónde no jugar fútbol? Juan Bautista, Salvador. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Juan Mendoza. Saludos. ¿Qué tal, chicos? Vamos a ver dónde dice que hay cocodrilos. Héctor García. Saludos. Juan Venega. Saluditos. Carlitos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Miren. Miren las yardotas. Pues son áreas de descanso. Y hay que hacer media hora. Así que, ¿qué les parece? Alberto, un buen descanso para seguirle. Faltan como 340 cuboles de millas. Y este, y pues voy a ver si el libro da. Si no, lo apago la fregada y ya llegó. Pero bueno. Si se requiere a veces, señor Alex. Porque, pues, este trabaja. Angelona. Hola, ¿qué tal? Chalín. Vera Aguilar. Saludos. Miren, ahí está el letrero. ¿Ven? Ay, dice que hay cocodrilos. Ya les dije. A ver si no, no sale uno para andar de metichos. Pero bueno, pero en fin. Allá se quedó el chavito. Miren, si se alcanza a ver. Allá se ve. Reyes. Saludos, Alejandro. A ver si no se... Déjenme apuro para ir a la sombrita. Porque luego se va a... Se calienta el teléfono. Y luego dice que no quiere servir. Qué bárbaro. Pero bueno, pero en fin. ¿Qué le voy a hacer? Miren, acá está el lago. Hombre, aquí iré en media hora. Tras, 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 tras. Haciendo, corriendo. Se nos baje la comida, ¿no? Ven, ya llegamos aquí. Déjenles volteo aquí, espérenme. Miren, ahí está el lago. Donde dicen que ahí... Cocodrilos. Miren, sí. No creen que me quiero asomar mucho, ¿eh? Porque yo soy muy... Soy bien entrona por unas cosas, pero yo para animales así como que... Como que sí les saco. Donde no salga uno, van a ver... En su vida van a ver a alguien corriendo tan recio. Pero bueno. No me vaya a salir una víbora. De esas hay muchas y con dos patitas y hablan. Ay, yo nomás me entendí, ¿vieron? Ay, ay, ay. Tomás, Leo, ¿qué tal? Johnny, ¿qué tal? Está grandísimo este... Es un área de descanso, pero están grandísimas. Es lo malo cuando en California casi no hay. Y las que hay están bien gachas. De verdad. Erick, ¿qué tal? Alejandro, sí. ¿Tú crees? Donde salga un caimansote así grandote. Chale, por andar de metiche donde no me llaman. Sergio Homero. ¿Ven lo que me arriesgo para enseñarles? ¿Eh? Ahora les voy a echar la culpa a ustedes, ¿no? Jesús Eduardo Jaime. Ya sé, pero... Ay, sí me da cosa. Mira, porque ahí está el letrero, tucas. Chale. Marilu, hola, ¿qué tal? Saludos. Es que siempre hay que estar de buen humor. Hay que sonreír, hay que verle el lado bueno a la vida. Miren, ahí va una lágrima. Miren. 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 ¿Eh? Eso es vida. Ya la apagó, miren. Mucha gente se va a pescar. No me quiere muy para allá porque, la verdad, yo soy bien miedosa para los animalillos. Sí les saco a los animalitos esos como las serpientes o alacranes o arañas. Ay, no, me dan cosa. Hola, Isabel, ¿qué tal? Justín Valencia, ¿qué tal, chicos? Luis Moreno, saludotes. Miren, miren qué chulada. Miren. Está grandísimo, grandísimo. Ah, ¿qué tal? Les gusta, me encantó esta playera ayer que la compré. Ah. John Rhys, saludos. Johnny, ¿qué tal? Me veo muy blanco, oigan, parezco muerta. Osvaldo, saludos, Johnny. ¿Se acuerdan que ayer les iba a contar lo que me pasó en Jacksonville, Florida? Es muy, es muy, voy a aprovechar. Es muy triste, ah, darte cuenta que hay racismo en este país. Primero que nada, es muy, me dio mucho coraje, ah, porque con esta nueva administración que hay en este país, el racismo ha crecido, ¿no? Nosotros somos personas, todos los latinos y de otros países venimos a este país a trabajar. Entonces, no venimos a robarle nada a nadie. Hay de todo en este mundo, ¿verdad? Gente buena, mala, gente que viene a trabajar, gente que viene a hacer de esos desastres y cosas así. Pero ayer que yo llegué a este lugar a cargar, me atendió una latina. Y es más triste ver cómo entre nosotros mismos hacemos el racismo. Me atendió de muy mala gana, pero así, pesadamente, cortante, repugnante. Entonces, dije yo, la dejé, ¿verdad? Yo soy una persona muy calmada. Yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo. Este, a como me trates, te trato, ¿verdad? Entonces, yo la dejé, dije, no importa. Entonces, ya, me dijo, vete a tu camión y pues yo te llamo. Ok, ya me fui al troque. Se tardó como unas dos horas para hablarme, para darme puerta cuando no había nadie. Después, ya me dieron puerta y nos tardé como otras cinco horas para que me cargaran. Yo fui la última que salió de esa bodega. Entonces, me dio mucho coraje porque cuando voy a la oficina por los papeles, ya no está la sucedicha. Y le pregunto a la que está ahí que, ¿por qué hasta ahorita si yo era la segunda de los troques que estaban ahí y que yo soy la última en irme? Entonces, me dice, oh, dijo, es que tus papeles estaban hasta el fondo, o sea, como yo fui la última. Entonces, ¿cómo es que nomás porque tal vez no le caíste bien, porque tal vez eres mexicano o porque eres otra persona, te hacen una cosa así? Me pusieron hasta el último y vieran qué coraje me dio. De esas de que tú sientes cómo te trata la persona que te ve y sabes perfectamente que no le caes. O cuando oyen tu idioma, desde ahí vale gorro todo. Entonces, me puso hasta el último. Perdí como ocho horas en ese lugar. Mi libro se acabó. Entonces, son situaciones donde tú dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué jugar con el trabajo de otras personas? ¿O por qué denigrar? ¿O por qué hacer racismo entre una persona? Ella tenía la posibilidad de ponerme hasta el último, o si quería cargarme o no cargarme, o decir que no llegue, o simplemente desaparecer mi hoja, ¿no? Para cargar. Entonces, esa es la razón. La verdad, me enojé muchísimo anoche. Me enojé bastante. No por el tiempo que esperé, sino por la situación que hizo que esta mujer moviera todos los papeles para que a mí me cargaran hasta el último. Entonces, por esa razón estaba bien enojada anoche. Como les doy y les repito, no por el tiempo que duré, sino por la acción de la persona. Y yo creo que hay muchas personas así, y que les han hecho racismo de muchas formas. Y yo nada más les quiero decir a todas las personas que somos iguales. Así tú seas blanco, morenito, verde, amarillo, este... Todos somos iguales, todos somos personas, todos venimos a trabajar a este país. Todos venimos a luchar por un sueño. No le estamos robando nada a nadie. A veces, cuando yo miro personas en los semáforos, en los altos, la mayoría de veces, o siempre, son americanos. Entonces, ¿dónde estamos los mexicanos? ¿Dónde estamos los latinos? Trabajando. Ahí estamos. No venimos a robarle el trabajo a nadie. Entonces, me da mucho coraje ver cómo gente hace menos a los latinos o a afroamericanos y todo eso. Y nada más, somos iguales, somos personas y nadie es más que nadie. Y ayer, pues, sí me enojé por esa situación. Tal vez es mínimo para lo que a otras personas le han hecho, pero perjudicó mi trabajo, mis horas de trabajo, y no era justo. Entonces, eso fue. Les dije que les iba a platicar y ya les platiqué. Sale. Eso fue lo que pasó ayer. Osvaldo, ¿qué tal? Gilberto. Bueno, caso cerrado. Ya les platiqué. Ya se me olvidó. Entonces, solamente un consejo. Nunca se dejen humillar por nadie. Jamás agachen la mirada ante nadie. Ante nadie. Tú eres tú y vales por lo que eres. Así que no permitas que nadie en esta vida te diga que tú eres menos o que tú no eres nada. ¿Sale? Ok. Ok, pues. No malo, no malo al nada, hombre. Pero ustedes siempre al millón. Entonces, ¿qué? ¿Vamos para allá o qué? ¿Ah? Vénganse rápido. ¿Por qué? Porque me da cosa. Álvaro, saludos. A Bel, ¿qué tal? Alfonso, saludos. Yo no soy la mejor. Miren, yo hago mi trabajo. Eso es lo que yo hago. Les muestro mi trabajo. Yo, hay muchas traileras. Y muchas trabajan duro. Y todas nos desvelamos. Y todas luchamos por este trabajo. Yo no soy la mejor. Hago mi trabajo. Se los muestro. Si ustedes me tienen en este concepto, muchísimas gracias. Pero hay muchas mujeres que lo hacen. Muchas. Y muchas que son bien fregonas. Y que no se rajan por este trabajo. Y que también es un trabajo de hombres. Así que, muchas gracias a los que me tienen en este concepto. De verdad, se los agradezco. Pero somos muchas. César, saludos. Alberto, saludos. Javier, saludotes. Miren. No me voy a acercar más, ¿eh? Miren, en el lago. Miren. Miren qué tal. Y ya vámonos. Porque no sé a qué vaya. Un caimán. Y luego, ¿qué voy a hacer? Jaime, ¿qué tal? Rodolfo, ¿qué tal, chicos? Vamos al troque. Tenemos que hacer media hora. Nos sirve para caminar. Saludarlos. Platicar con ustedes. Cuentar lo que me pasó ayer. Pero ya pasó. Miren. Yo soy de las personas que cuando me pasa algo malo. O alguien trata de hacerme algo. Yo simplemente se lo dejo a Dios. Me sacudo. Y sigo adelante. Porque si tú te quedas con las cosas que te pasan o te hacen. Tú solito te amargas la vida. Y eso no tiene sentido. Yo tengo un trabajo donde mi mente tiene que estar totalmente despejada. Y estar pensando tonterías. O que me hicieron o no me hicieron. Que si esto... Uy, no. Imagínense. A veces la cabeza no va concentrada en lo que debe. Y te puedes ocasionar un accidente. Edgar, saludos. Cariñosos. Saluditos. Ahí está. ¿Qué más? Agustín. La envidia. ¿Sabes qué, Agustín? La envidia es mala. Porque tú no debes de envidiar lo que otra persona tiene o lo que no tiene. Cada uno tiene lo que se merece. Cada uno lucha por sus sueños, por sus metas. Si tal vez tú no tienes lo que otra persona tiene. Es porque a lo mejor no has luchado duro para tenerlo. Y si tú piensas que las cosas te van a caer del cielo. Es un gran error. Tú tienes que luchar por tener algo. Si tú quieres un carro nuevo. Si tú quieres una casa. X cosa. No necesariamente esas cosas. Tienes que luchar por ello. Tienes que trabajar duro. Porque nadie te regala nada. Y nada en esta vida es de gratis. Arzu, saluditos. Gracias. José Luis Osvaldo, saludos. Luis Hernández, saluditos. Mario Velázquez, saludos. No soy rencorosa. O sea, yo simplemente cuando alguien te hace algo en la vida. La haces a un lado. Y ya. Todo lo que estorbe. Toda la basura. Toda la gente. Todo lo que tengas así. A tu lado. Simplemente lo haces a un ladito. Y listo. Y ya. Mira. No peleas. En este mundo. Más vale que haga un loco y no dos. Una pelea o una guerra es de dos. Y no más que haga una. Martín. Un yodos. Luis, saluditos. José Guadalupe, saluditos. Estoy sudando poquito. Luis Jorge. César Alejandro, saludos. Joel de la Cruz. ¿Tienes hijos? Sí, tengo una niña de nueve añitos. Francisco, saludos. Muñoz Salgado, saludotes. Ale Vargas, saludos. Coleguita Javier Isidro, saludos. Gracias. Lucio. Bueno, miren. Miren qué resaria es la más hermosa. Grandísima, miren. Miren. Vénganse. Vamos a caminar para acá. Dave, Luis Fernando, Hortensia, ¿qué tal? ¿Qué dice? Se dice yo relajada y los nerviosos. Pues cada quien. No los puedo leer, espérense. Miren, déjenlas volteo para que vean. Ahorita los leo. Allá donde se ve aquella casita, ahí son baños. Esos baños, la mayoría de estas resarias los tienen con aire alcondicionado. Este, hay para comprar chucherías, papitas, chocolates, sodas. A veces, a veces hay máquinas como de comida rápida y todo eso. Pero, miren. Pero, miren. ¿Qué tal, eh? ¿Qué les parece? Miren, ahí vienen llegando unos coleguitas a descansar. Allá está el chavito, miren. Allá anda el chavito. Les voy a ir a enseñar allá adentro. ¿Vale? Hay que tener cuidado porque... Si salió una víbora, imagínense. Pero bueno, pero en fin. No los miro. Uy, se va a descargar el phone. Eric, ¿qué tal? Señor Alex. ¿No se ven los garritos chicharroneros? Aquí no hay de eso, señor Alex. Que estaría bien, eh. Pero yo ya no puedo comer eso. No puedo comer nada de eso. ¿Eh? Ah, solecito, hijo de la guayaba. Alex, saludos. Jorge, José Bravo. Ay, Dios. Quiero llegar a enseñarles acá antes de que se descargue el phone. Rogelio, saludos. Johnny. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Está caliente. Vénganse. Ok. Alex, José Luis, saludos. Miguel. ¿Por qué el chavito? Porque así se me ocurrió. No por nada en especial. Miren. Ahí están los troques. Miren, ahí adentro. Ah, están los baños y las máquinas. Pero ahí está seguridad y no nos vamos a meter en problemas. Sale. ¿Cuánto vas a aprender a manejar un tráiler? Pues es que todo eso depende de ti. Cuántas ganas tengas. Cuánto tiempo te tardes. En, pues, ¿qué tan inteligente seas? Hay gente que nunca aprende, de verdad. Pero yo creo que son las ganas. También el maestro, cómo te enseñe. Pero yo aprendí, si quieres, lo básico, como el mes y medio. Por ahí. Pero hace nueve años. Carlos Ramírez, Alex Díaz, saludos. ¿Dónde es aquí? Estoy en el Freeway 49, en Luciana. No sé en qué milla. Pero no sé cómo se llama aquí. Wilmer, Eduardo, saludos. Muchas gracias. Sofía, saluditos hasta Perú. Naum, saluditos. Muchísimas gracias, de verdad. José Los Flores, saludos a New York. Galecki, saludos. Tengo que pedir un viaje a Nueva York. Tengo que ir allá a Manhattan. Miguel Correa, saludos. Mario Hernández, saluditos. Wilmer. Hay muchas escuelas donde puedes ir a aprender. Te enseñan lo básico para sacar la licencia. No sé de dónde seas. Ángel González, Trejo Araya, saluditos. Wilmer, saludos a Chile. Marco Hernández. Nazario, ¿qué tal? Bueno, chicos, pórtense bien. Los voy a dejar. Porque tengo que ir a ver si ya se hizo a la media hora. Que yo creo que sí. Un saludo, un gusto verlos saludados. Ya les conté lo que pasó ayer. Prometí hacerlo. Y por último, nunca se dejen de nadie. ¿Sale? Sean felices. Túmbense de su vida. Lo que les estorbe. Lo que les traiga malas vibras a su vida. Desechenlo. ¿Sale? Sean personas. Sea la esposa, el marido. La suegra. Quítensela la jodida de su vida. Vótenlo. Quédense con lo que los haga felices. ¿Oyeron? Porque al final nomás ustedes tienen la decisión de sus vidas. ¿Sale? Cuídense mucho. Saludotes pa' todos. Ahí va, ¿no? Saludos pa' todos, chicos. Chau, chau. Chau. Chau.